¡Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi! Hoy os traemos la revista Imágenes de Actualidad número 407. Con fecha de portada diciembre 2019 tenemos el estreno evidentemente de Star Wars Episodio 9. Como no podía ser de otra manera. Bueno, ya veis, aparte Jumanji, Mujercitas, Historias de un Matrimonio y un montón de entrevistas en esta pedazo de revista que me encanta. Y bueno, la sorpresa. Fijaros por aquí. Fijaros por aquí quién es colaborador. ¡Pues sí! ¡Yo! Bueno, vamos allá. Empezamos con las últimas noticias. Noticias, bueno, pues del cine, reseñas de películas, novedades, rodajes, un poquito de todo, ¿no? Y ya saltamos ya a la actualidad Star Wars con Kevin Feige. Bueno, un poquito de todo, noticias de cuando llegará Disney a España, Disney Plus. Y bueno, ya veis, también noticias de series, actores, rodajes, un poquito de todo lo habitual. Luego tenemos opinión de algunos de los escritores de la revista. En concreto, por ejemplo, este miniartículo nos ha hablado un poquito de Mandaloriano, que les está gustando. Y vamos allá a entrar con lo gordo, ¿no? Con lo importante para nosotros. Bueno, vamos allá. Star Wars, el ascenso de Skywalker. Ya veis, un articulito en el que se nos va a presentar un poquito la película, tanto sus actores como el rodaje, algunos detalles, algunas imágenes. La mayoría ya son conocidas. Y un poquito poniéndonos en resumen en qué punto estamos al comenzar este episodio 9. Luego ya pasamos a entrevista Daisy Rayler. Ya sabéis, Ray. Entrevista bastante... ¿Cómo decirlo? Pues viene bastante información, la verdad. Y luego ya saltamos a este artículo Star Wars, la magia del cine, que he escrito yo también, en el que os presento un poquito todos esos grandes nombres que están detrás de la creación de la Guerra de la Galaxia, sobre todo de la trilogía clásica. Pues gente como Ralph McQuarrie, John Williams, ya sabéis, Ben Barth, que fue el creador de los sonidos, como el de la espada láser, como el de R2-D2, el de Vader, Joey Johnstone, Dennis Muren, John Driska, que estaban en ILM. Bueno, pues todos esos grandes nombres. Y por ejemplo, Doc Chan, que fue el creador gráfico de las precuelas, ¿no? Y bueno, hay muchos más, ¿no? Pero había que hacer un artículo, cuatro páginas, ya veis, con grandes nombres. Y luego ya pasamos, pues, al resto de cositas como Yumanji, que también tengo muchas ganas de ver. A mí la primera me gustó mucho. Es para ver con la familia, entretenida, nada más. Pero bueno, pues pasamos un rato agradable y divertido. Y los peques se lo pasan muy bien. Historia de un matrimonio. Tenemos a nuestro actor favorito, a Kylo, que ahora sale en todos los lados. Fijaros, entrevista a Grand Driver, también. Mujercitas y un montón de reseñas de películas que están por salir o están justo ahora estrenándose en cartelera. También estrenos de alguna de las últimas series. Y ya veis, películas como The Wonderland, de anime. Pues bueno, pues en un mes, como diciembre de 2019, que han salido las cuatro revistas grandes de cine españolas con portada Star Wars, ya sabéis que esta imagen de actualidad es imprescindible. Una portada increíble y un contenido a la altura. Casi, pues, 10-12 páginas de Star Wars. Así que no os la podéis perder, que os voy a decir. Ya veis. Correr al kiosco. Imágenes de actualidad, 407. Que la lectura os acompañe. Ya veis. Paraur. 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 ¡Gracias!